Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien, una noche más, la NBA vuelve a demostrarnos que es la mejor liga del mundo, una noche más, en la que hemos visto cosas completamente históricas como los 71 puntos de Damian Lillard, sí, sí, amigos, no me he equivocado, 71 puntos, también lo último de Nikola Jokic ya ha sido espectacular, luego la casi canasta histórica de Paul George y muchas otras cosas más que comentaremos. Además también tenemos novedades del mercado y una actualidad que viene fuerte, muy pero que muy fuerte, pero hoy estamos obligados a arrancar con la locura y salvajada de Damian Lillard en la victoria de Blazers contra los Houston Rockets. Creo que hoy Damian al mirar su reloj dijo, uff, creo que es hora de hacer historia. En la primera parte ya llevaba 41 puntos con 8 triples sin apenas fallar, de hecho no se veía algo así desde Kobe Bryant en el 2003, por lo que ya se podía oler en la atmósfera, ¿no? Creo que algo salvaje y algo descomunal estaba por llegar. Damian se fue hasta los 71 puntos con 13 triples, se quedó a uno del récord histórico que sigue teniendo Klay Thompson y escuchen bien esto porque es, yo no sé ni qué adjetivo poner, se convirtió en el octavo jugador de la historia en conseguir al menos 70 puntos. En esta imagen estáis viendo la lista completa, el que lo ha hecho más veces es Will Chamberlain para la sorpresa de nadie, con un total de 6, 6 partidos de al menos 70 puntos. Es una cosa que siempre la vamos comentando y mira que he leído este dato tiempo y tiempo, pero es que nunca me acostumbro a eso. Y además Damian Lillard consiguió el primer partido de al menos 70 puntos en menos de 40 minutos y se ha convertido en el jugador más veterano de toda la historia en conseguir esta cifra. Es curioso, es su récord de anotación, su mejor partido a nivel ofensivo y posiblemente su mejor partido de toda su carrera ha llegado a los 32 años, por lo que se cumple eso que dijo hace unos meses que este año en esta campaña íbamos a ver su mejor versión porque se sentía totalmente recuperado y especialmente hambriento y con muchas y muchas ganas de hacer estas cosas, aunque hay gente que comenta muy bien, 71 puntos, qué alegría, vamos a hacer una fiesta, pero ¿de qué te sirve eso si no vas a ganar el campeonato? Tienes que salir de Portland para poder conseguir ya ese Larry O'Brien Trophy. Y luego como curiosidad, pues después del partido Lillard fue sometido a un control antidoping con un análisis de sangre. Seguramente la NBA pensó, ostras Damian Lillard eres muy bueno, pero lo que acabas de hacer, bueno vamos a hacer una revisión como lo hacemos siempre a muchos jugadores, hoy te ha tocado a ti, por lo que ya está, no pasa nada. Es normal que alguien piense que Damian Lillard va un poco dopado, ¿no? Mirad sus estadísticas en sus últimos 12 partidos, parecen de videojuegos y sí, miradlo bien con tranquilidad, porque son números que no sé, no sé, no sé qué decir, es que ¿cómo puede ser tan bueno? Es que hoy llevo su camiseta con honor, con ganas, con sonrisa. Hoy está haciendo mucho frío, está casi nevando, pero iré así por la calle, en plan, mira, llevo la camiseta de Damian Lillard. Sí, números de videojuego, pero lo que es de videojuego es lo de Will Chamberlain. Mirad por favor también esta imagen, más partidos de al menos 60 puntos. Lillard ya tiene 5, una cifra muy considerable, pero al mismo tiempo una cifra que está muy lejos de los 32 que consiguió Will Chamberlain. Fue un partido que generó muchas y muchas reacciones, Donovan Mitchell, que hace poco tiempo también consiguió 71 puntos, dijo lo siguiente. Mi madre me llamó y me dijo que Lillard había empatado mi récord, por lo que tienes que ir a por los 72 puntos ahora. Kevin Durant, un mensaje corto, pero muy contundente. Dame, es muy grande. Zach Lavin, únicamente utilizó una palabra, guau, ya no hace falta decir nada más. No como LeBron James, que también, bueno, ni una palabra, únicamente el emoticono de ese reloj para homenajear esa actuación histórica que había firmado la estrella de los Blazers. No fue la única locura que hemos visto en estas últimas horas, por ejemplo, que pasó entre Lakers y Mavericks. Vimos la remontada más grande de lo que llevamos de temporada. Lakers iban perdiendo por una diferencia de 27 puntos contra los de Texas. Parecía ser que el partido ya estaba sentenciado, que ya había terminado, que podías ir a cenar tranquilamente, que podías irte a dormir. Pero amigos, esto es la NBA. Y una vez más, nos volvió a sorprender. Los angelinos remontaron 27 puntos y acabaron ganando. Y este dato es completamente demoledor. Por esta temporada, los equipos estaban con 0 victorias y 138 derrotas cuando perdían por al menos 27 puntos. Pues sí, Lakers ha conseguido esa primera victoria que parecía ser que era completamente imposible. La cara de Mark Cuban, el propietario de los Dallas Mavericks, lo decía todo, ¿eh? Estaba bien enfadado después de esa canasta clutch de Anthony Davis. Cuban no era el único que estaba enfadado. El entrenador Jason Kidd también fue duro, ¿eh? Comentando, debemos crecer y madurar si queremos ganar el anillo. Luka Doncic también estaba de acuerdo con esas palabras. Y sí, tuvimos los 30 puntos de Davis. Los 26 de Lebron, que le colocó un buen gorrazo a su antiguo compañero de equipo, Kyrie Irving. Pero si tenemos que destacar a alguien en mayúsculas y con aplausos, es Jared Vanderbilt. Ha activo un ataque, 15 puntos y especialmente en defensa, 17 rebotes, 4 recuperaciones decisivo. En esa última pérdida de balón de Luka Doncic, que les acabó costando el partido, Vanderbilt haciendo de todo, siendo muy y muy activo ya, se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de los fans de los Lakers. ¡Qué pasada de partido! ¡Miradlo, por favor! Pero, amigos, no todo fue bueno porque Lebron James nos dio un susto, se lesionó en el pie, comentando, he escuchado un pop, algo que se había roto, ¿no? Y claro, tú escuchas eso y dices, madre mía, por favor, que no sea nada grave. Por suerte pudo seguir jugando lo de Lebron James, yo no lo entiendo, ¿eh? 38 años, está en su campaña número 20, se tuerce el tobillo, escucha un pop, no sé qué, y sigue jugando, sigue anotando. Sí que es cierto que después del partido se le vio cojeando, pero en un principio no sería nada serio, tendremos que estar atentos a las próximas horas, a ver si nos siguen llegando nuevas informaciones. Y como curiosidad del partido, mirad esta obra de arte que vimos entre el público, esta pancarta que llevaba un niño. La foto usando ese meme es brutal, ¿eh? Aunque cuidado, porque la pareja de Irving y Luka sigue sin conseguir los mejores resultados, y se sigue hablando del futuro de Irving. En teoría, Kyrie buscará el contrato máximo este verano, y aquí sigue habiendo un gran debate. Si eres Dallas, le darías ese gran contrato a Irving, teniendo en cuenta, pues, las últimas polémicas en las que se ha involucrado un jugador que una vez ya tiene el dinero garantizado, pues, bueno, ya empieza con sus movidas y te la puede liar. Entiendo, entiendo que haya fans que digan, no, no le tenemos que dar todo ese pastizal. Lo que ya sabemos, y quien se ha asegurado un buen contrato de larga duración, es Quinn Snyder, que será, o más bien dicho, es el nuevo entrenador de los Atlanta Hawks. Firma un contrato de 5 años con Atlanta y dice que está emocionado y con muchas ganas de poder construir algo grande. Ojalá sea así, ¿eh? Para cosas grandes, por ejemplo, el game winner de Trey Young para derrotar a Brooklyn Nets en los últimos segundos. El base firmó 34 puntos y estuvo bien acompañado con los 28 de Dijon Timuray y los 22 de Bogdanovic saliendo desde el banquillo. Los Brooklyn Nets actualmente siguen dentro de playoff, ocupando esa quinta posición, pero sin Kevin Durant, sin Kyrie Irving tendrán bien difícil defender esa posición, y más teniendo en cuenta que los equipos de abajo seguirán apretando, ¿eh? Entre ellos encontramos a los mismos Hawks que van octavos y que al 100% quieren evitar el torneo play-in, quieren acceder al menos a esa sexta posición. Y sobre Trey, ya sabéis que últimamente se está hablando mucho de su posible salida de cara al verano, incluso salían informes que apuntaban a que Atlanta podría explorar su mercado de traspasos durante el mes de julio, agosto y por ahí, pues desde Fadeaway Wall comentan los mejores destinos para Trey Young a través de un traspaso. En la tercera posición Bulls, en la segunda Miami y en la primera New York Knicks. Obviamente que me encantaría ver a Trey Young en New York Knicks, pero creo que el mejor encaje, o donde encajaría mejor, sería en Miami. Tuvimos otro fichaje, Michael Carter Williams, ganador del rookie del año del 2013-14, que la gente ya no recuerda ese dato, firma un contrato de dos años con Orlando Magic, el segundo año tiene opción de equipo, y luego parece ser que se aleja ese gran sueño de ver el fichaje de Derrick Rose por los Phoenix Suns. Derrick, actual jugador de los New York Knicks, dijo que no ha hablado de un buyout, de un corte, de una salida del equipo de la Gran Manzana, y que incluso ni lo ha pensado. Información de Peter Boat. Hoy los Suns no pudieron vengarse de los Milwaukee Bucks. Milwaukee, a pesar de no contar con su gran estrella, con su referente Giannis Antetokounmpo, ganaron igualmente gracias a los 33 de Drew Holiday. Una vez más, Holiday demostró lo infravaloradísimo que está, ¿eh? Clave también ese robo final que le colocó a Booker, como también fue clave Brooke López, con ese sólido doble doble de 22 puntos, 13 rebotes, con una buena canasta clutch final. Los Bucks ya suman 14 victorias consecutivas, y cada vez más personas, con mucha lógica, los ponen como campeones de la NBA, aunque también quien podría ganar el campeonato son los Denver Nuggets, qué barbaridad de partido consiguió el serbio en la victoria contra Clippers en la prórroga, 40 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias y 3 recuperaciones. Denver está con 23 victorias y 0 derrotas, y sí, amigos, con un 23 a 0, cuando Jokic consigue un triple doble en esta campaña sobre triples dobles, y acumula un total en su carrera de 99, por lo que Russell Westbrook no sé yo si estará muy tranquilo, porque sabe que Jokic en unos años le podría robar ese récord que tiene, y luego Clippers podría haber ganado este partido, lo podría haber ganado de una manera épica, pero ese triplazo de Paul George desde su campo estuvo fuera de tiempo por muy poco, por muy poco, qué lástima, me habría encantado ver esa acción como legal. Destacar los 29 puntos de Michael Porter Jr. o los 21 de Jamal Murray por la parte de Clippers, 33 de Kawaii y 17 de un Westbrook que poco a poco va ilusionando más. Quien ilusiona al 100% es Clay Thompson. Los Warriors no tenían a Curry, ni a Wiggins, ni Draymond Green, que ha sufrido un contratiempo en su recuperación de su rodilla. Le harán más pruebas, por favor, que no sea nada grave. Tampoco estuvo Gary Payton, pero Clay Thompson apareció con 32 puntos y 6 triples para liderar a su equipo a conseguir la victoria contra Timberwolf. Clay Thompson en sus últimos 8 partidos está promediando más de 28 puntos y más de 6 triples con un 47%, o por ahí una auténtica barbaridad. Buen último cuarto de los de San Francisco para cerrar el partido, destacar la actuación de Di Vicencio con 21 puntos. Y vamos ya con esos últimos partidos. Los Bulls se siguen recuperando poco a poco de esa crisis más reciente que pasaron. Ganaron por 20 a Washington Wizards y siguen manteniendo con vida su objetivo de playoff. 29 de The Rozen, 27 de Zach Labin. Los Cavaliers derrotaron a Toronto Raptors con 35 de Donovan y los Kings siguen ahí disparados con su última victoria frente a Oklahoma. 33 de Fox y casi triple doble de Sabonis. Bien, el rookie Keegan Murray añadiendo 20 más. Y antes de cerrar, vamos con la sección patrocinada por Renoshield. Ya sabéis que las mejores fundas de móvil para iPhone y la gran mayoría de Android las tenéis ahí, resistentes a 3 metros y medio, envíos a todo el mundo, garantía de por vida y con el código de más23 tenéis un 20% de descuento en Renoshield. Os dejo el enlace por aquí abajo, aprovechadlo. Iván Escamilla nos dice, imagina un Big 3 de Damian Lillard, Turner y Bradley Bill de esos 3 jugadores que parece ser que nunca se van a marchar de esos equipos. Si eso pasa, seguramente significará que el fin del mundo está bien cerca de Kilek. Si fueses Adam Silver, ¿qué decisiones tomarías para el All-Star? Yo lo que haría, lo que haría es, ya sabéis, invitar para cada equipo a un jugador retirado de hace poco tiempo. Es decir, en el Team LeBron que venga Team Duncan o Dwayne Wade. Y en el Team Giannis, pues yo qué sé, Vince Carter, que todavía juegue en unos minutitos. No está mal, ¿no? Lo que me importa es ver a esos dos jugadores juntos, sean Denver, sean Dallas, sean Detroit, en Sacramento. Me da igual, me da completamente igual. User, si Celtics no gana este año o el siguiente, Tatum se irá a lo Kevin Durant como en Oklahoma. Yo creo que no, yo creo que tendremos Tatum en Boston durante mucho y mucho tiempo. Y finalmente, User, felicidades por los 450.000 suscriptores. Gracias a ti, gracias a vosotros por todo el apoyo. Esois los auténticos MVPs. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. Tenga el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Sebastián Ruiz, Federico, Quintero, Marilyn González, Argelio José, The PhiloStyle, Alan Manuel y Daniel Granados. Un abrazo y nos vemos muy pronto.